Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de febrero de 2019 y esto es La Contracrónica. La República de Haití está literalmente en llamas. Tras más de 15 días de protestas multitudinarias, el país se encuentra sumido en el caos. Y cuando digo en el caos es en el más absoluto caos. Si habéis tenido oportunidad de ver imágenes que han llegado desde Haití a lo largo de los últimos días, os habréis podido dar cuenta a través de... Bueno, no hace falta ni vídeo, solo con las fotografías es suficiente para hacerse una idea. La verdad es que no es algo nuevo, estas cosas suceden en Haití cada cierto tiempo, pero es que además esta misma cosa sucedió hace muy poco tiempo. Tampoco como solo cuatro meses, en el mes de octubre del año pasado, hubo ya manifestaciones por todo Haití que fueron también muy violentas y ocasionaron pues algo así como 10 o 12 muertos, una barbaridad. Las de este mes son, por lo tanto, simple lluvia sobremojado. Los haitianos se quejan de lo de siempre, se quejan de la pobreza, de la falta de oportunidades, que en el caso de Haití es crónica, la inseguridad y por supuesto la desfachatez del gobierno, en concreto el presidente Jovenel Moïse, que es un tipo que llegó hace solo dos años en las elecciones, que tuvieron que repetir además un auténtico lío, y que llegó prometiendo desarrollo y prosperidad. Vamos, lo mismo que prometen todos los presidentes de Haití desde hace aproximadamente unos 200 años. A Moïse en concreto le acusan de corrupción desatada, lo cual tampoco en este aspecto es nada nuevo. En concreto le acusan de haber participado en un saqueo gigantesco a cuenta de Petrocaribe, que es un programa creado por Hugo Chávez hace ya casi 15 años para clientelizar a todos los regímenes y todos los gobiernos de aquella zona del Caribe, concretamente. Vamos a verlo. Lo de Haití de estos últimos días ha sido de película de Hollywood, en serio, de esas en las que una catástrofe natural inminente sirve de espoleta para el caos total, para que se desaten todas las fuerzas malignas que habitan dentro de nosotros, porque en este caso no ha habido, afortunadamente, ya solo hubiese faltado eso, una tragedia natural que son bastante habituales en Haití. Ya se sabe, el refrán a perro flaco, todos son pulgas. Bueno, pues en el caso de Haití son muchas pulgas. Es un país que está en mitad de una falla, entonces tiene unos terremotos devastadores, padece además huracanes. Bueno, nada que no padezca, por ejemplo, la Florida o la propia República Dominicana, que es vecina de la propia Haití, pero que como son perro flaco, pues al final cualquier cosa les sienta especialmente mal. En este caso no ha habido, no ha habido todavía, toquemos madera, de que bastante tienen ya con lo que tienen, como para que encima les venga un huracán, no porque estamos en febrero, pero sí podría venirles un terremoto en cualquier momento. Bien, aparte de esto, que no ha sucedido y esperemos que no suceda, por lo demás ha sucedido de todo. Manifestaciones multitudinarias, tiroteos a plena luz del día, muertos a gogón, no sé ni cuántos van ya, 10 o 15. Bueno, estos son los que nos han llegado a través de las agencias internacionales, que lo mismo hay más. Ahí tienes un país que vive en tan desgobierno que, de natural, digo estos días, que no se sabe a ciencia cierta ni el número de homicidios que hay cada año. Bueno, ha habido motines en las cárceles con fugas masivas de presos, embajadas cerradas, entre ellas las de prácticamente todos los países europeos, los que tenían embajada allí. La de Estados Unidos creo que ha dejado un retén mínimo, básico, supongo que atrincherados con el cuerpo de marines dentro de la embajada, evacuación precipitada a extranjeros y de los pocos turistas que estaban en el país, automóviles quemados por las calles, saqueos de almacenes. En fin, una auténtica locura. Si queréis ver, comprobar que lo que digo es cierto, no tenéis más que buscar en YouTube y verlo con vuestros propios ojos. Esta es la grandeza ahora de tener a nuestra disposición tantos medios de comunicación y tanta información en el actual, a la distancia de un clic, y os podéis hacer una idea. Bien, esto lo llevo días siguiendo desde que empezó, y va siguiéndolo con atención, y el espectáculo, la verdad es que no os lo voy a negar, me tiene atrapado. Haití no es un país precisamente pacífico, no es en absoluto, es un país bastante violento, pero claro, lo de estos días es anormal incluso para los estándares de violencia y de agitación, que suelen ser muy altos, por cierto, a los que están habituados los haitianos. Bien, a partir de aquí, la primera pregunta que habría que hacer, sí, por supuesto, la que me hice yo tan pronto como empecé a ver que aquello se volvía loco, es ¿qué ha pasado para desatar semejante caos? Las manifestaciones empezaron hace relativamente poco. Bueno, hubo manifestaciones, como he dicho antes, en el mes de octubre, algo en noviembre, pero la cosa se había tranquilizado ya de cara a las navidades y el principio del año. Y en torno al día 5, día 6, 7 de febrero, es decir, hace no mucho, solo 15 días, empezaron de nuevo a haber manifestaciones, especialmente en Puerto Príncipe, que es la capital del país. Al principio eran simples protestas por las calles de la capital de Puerto Príncipe, que es una ciudad bastante grande, tiene dos millones y medio de habitantes en su área metropolitana, y que es algo así como una especie de favela gigantesca. No es broma, podéis ir a Google Maps y verlo con vuestros propios ojos, y cuando digo gigantesca es gigantesca, es decir, de los dos millones y medio de personas que viven en el área metropolitana de Puerto Príncipe, pues no conozco el dato exacto, pero así a ojo de buen cubero calculo que dos millones con toda la tranquilidad viven en viviendas informales, es decir, en favelas propiamente dichas. Esto está al fondo de la capital del Golfo de la Guanaba, que a muy poca distancia de la frontera con la República Dominicana, poquita, es decir, a más o menos unos 50 kilómetros es toda una suerte que no se haya contagiado hasta la República Dominicana. Bien, realmente lo de ese día, lo que empezó, ya digo, hace unos 15 días, era la continuación de unas protestas de hace cuatro meses, que eran por el mismo motivo. El motivo ya más o menos os lo he explicado, una parte de la pobreza, que es la queja de los haitianos, no desde ayer ni desde hace cuatro meses, sino desde siempre, el hecho de que en Haití, de un tiempo a esta parte, directamente no hay de nada. Y el gobierno roba lo poco que entra dentro del país. Esto evidentemente no es nuevo. Cualquiera de vosotros, que tengáis, aunque sea una información fragmentaria y puntual de lo que sucede en Haití, que por desgracia no es mucho, sabéis, cuanto más pobre es un país, me lo se informa de él, y es una lástima. La gradación de las tragedias es en función de la cercanía. Evidentemente a los dominicanos esto les pilla bastante más cerca, y en general, por extensión, pues a los hispanos nos pilla más cerca que, por ejemplo, pues a los estadounidenses o, digamos, ya los suecos o los rusos. Pero vamos, que se informa bastante poco, a pesar de que, en el momento en que hay una manifestación, pues empiezan a recoger muertos por las calles, ¿no? Bien, esto de que el gobierno nos robe es una cosa bastante común. Haití es el país más pobre de América, eso desde hace ya, pues, muchísimo tiempo, desde luego, desde que yo tengo recuerdo. Bueno, y según, estos son datos, es decir, que no es algo que me esté inventando, según el Banco Mundial, el 60% de la población subsiste con menos de dos dólares al día. Para que sois una idea, el 60%, seis de cada diez haitianos, y el 25% con menos de un dólar al día. Es pobreza extrema, severísima, literalmente de morirse de hambre, vamos, en una palabra. Bien, a eso habría que sumarle una inflación galopante del orden del 15%, aproximadamente, el GURD, que es la moneda de allí, se podría traducir como algo así como la gorda, la perra gorda en español, pues la gorda, que es la moneda haitiana, está hiper devaluada. Hay cortes sistemáticos en el fluido eléctrico, en el suministro de agua potable. El fluido eléctrico de natural solo alcanza aproximadamente a un 25% de la población. El resto del país o no tiene acceso a electricidad, corriente eléctrica, o directamente se conecta mediante enchufes informales, un poco como los sucede muy a menudo en prácticamente todas las favelas, los asentamientos informales que hay por el mundo, ¿no? Bien, pues aquí estamos hablando del 75% de la población. Resumiendo, que era algo así como un fósforo listo para ser encendido. ¿Y qué es lo que ha terminado encendiéndolo en esta ocasión? Pues todos estos datos que se ha dado del Banco Mundial son válidos hoy. Bueno, el hecho mismo de que el país no tenga acceso, o buena parte de los haitianos no tengan acceso a agua potable, pues vale hoy, pero valía también en 2014 y valía también en 1997, es decir, que no ha cambiado gran cosa. Bien, pues lo que ha terminado por encenderlo esta vez es la corrupción del gobierno, que también en principio sería válido para cualquier momento de los últimos 50 años, pero en este caso al parecer los niveles de corrupción han ido un poco más alto y sobre todo tienen alguien a quien señalar y un caso muy visible por el que indignarse. Al gobierno actual, a este hombre, el presidente que no lleva mucho tiempo, Juvenel Moïse, le acusan de desviar, él y unos cuantos más, obviamente, 2.000 millones de dólares del programa Petrocaribe. Bueno, 2.000 millones de dólares es un dineral, es un dineral en cualquier parte del mundo, lógicamente. Estamos hablando de que ahora hay mucho dinero, pero es que es mucho dinero en cualquier lugar, en Estados Unidos, en España, en Alemania, donde sea, es dinero. Pero es que en Haití es una cantidad directamente mareante. Es decir, que en un país en el que el PIB no llega a los 20.000 millones de dólares, estamos hablando del 10% del PIB. Esto, poderos llevaroslo a cualquier país, a España, visualmente, pues el 10% de su PIB que se hubiese desviado y hubiese terminado en los bolsillos de unos cuantos amigos del gobierno o del propio presidente, porque están acusando a este hombre y a Junel le están acusando de que se ha llevado parte de ese dinero vía una de sus empresas. Este hombre, al parecer, pues tenía unas empresas antes de ser presidente y entiendo que supongo que a través de testaferros, pues las seguirá teniendo. La corrupción en Haití es una cosa bastante común, no es ninguna novedad, es una palabra. Es uno de los países, ya he dicho antes, más pobres del mundo, pero veis que, es decir, que tiene todo lo malo, quiero decir, su gobierno vive de la ayuda externa, de las, bueno, de lo que aportan las ONGs occidentales, que a su vez es lo que aportan los estados de Occidente o directamente los ciudadanos occidentales a través de adivas y de huchas petitorias y mesas petitorias y estas cosas, y luego del programa Petrocaribe. Eso es básicamente las fuentes de ingresos del país hoy por hoy. Y poco más puede rascar cualquier gobierno que haya pasado porque nadie quiere invertir en aquel país, a pesar de que se viene desde hace muchos años diciendo, bueno, pues hay que hacer todo lo posible por a los haitianos echarles una mano y que salgan de esta dependencia crónica y de este círculo vicioso. El hecho es que, pase lo que pase y venga quien venga o esté de presidente, nadie invierte allí. ¿Por qué? Básicamente porque es un país con una regulación asfixiante, los derechos de propiedad no están muy bien protegidos. Bueno, hacer algo tan simple como conseguir una licencia de importación para cualquier cosa puede llevar varias semanas y infinidad de mordidas a políticos y burócratas, cosas elementales, digamos ya, pues si uno quiere montar una empresa, una empresa grande. Total, en resumidas cuenta, que nadie, en su sano juicio, ninguna empresa privada, quiero decir, se plantea poner un centro de producción allí o abrir sucursales, etcétera, entre que la capacidad de consumo de los propios haitianos es baja y además el entorno para hacer negocios es bastante incierto. Tampoco ayuda, obviamente, que la delincuencia sea algo común y que la impunidad dentro del país sea superior al 90%. Es decir, los delitos que no terminan, no, digo ya, procesándose, sino ni siquiera investigándose, pues son nueve de cada diez, bueno, y en muchos casos más de nueve de cada diez. Es de hecho, este de uno de los países, le hablan, el rey de los linchamientos, uno de los países en el que donde los linchamientos, más linchamientos del mundo se producen. Las muertes por linchamiento representan el 15% de los homicidios del país. Dicho así, es un número espantoso. Esto lo que nos viene a decir de una manera bastante directa es que no hay confianza alguna en la policía y en el sistema de justicia. Es algo generalizado. Como la población no se fía a la policía, ni por supuesto de jueces, ni nada por el estilo, pues cuando atrapan en un barrio, en una colonia, atrapan a un ladrón, directamente le linchen a un delincuente. Una auténtica locura, es una justicia por mano propia, pero llevada pues a la pura barbarie, ¿no? Bien, un país así, castigado por, además, por catástrofes naturales, como decía antes, además, periódicas y todas las devastadoras, los terremotos, huracanes, para las que, por cierto, nunca están preparados, a pesar de que todos los países de su entorno tienden a estarlo, y luego por una casta política hiper extractiva que empalma los golpes de Estado, pues claro, es un país perfectamente clientelizable. Es un caramelo para un tirano extranjero que quiera clientelizar a su gobierno, no tanto al país, pobres haitianos. Ya sea por la infinidad de ONGs occidentales, cuya razón de ser es que haya pobres, y esa es la verdad, y es la mayor crítica y la más ácida que se puede hacer hacia la industria de la cooperación, y es que esa industria desaparecería si estos países salen de la miseria. Claro, en esa industria trabaja mucha gente, y gente muy bien pagada, y de esto que estoy hablando de las ONGs, en Haití concretamente, yo creo que da fe el escándalo de Oxfam, de hace un año. Dediqué un programa, esta historia, que tuvo como epicentro el propio Haití. Acordaos, que yo de Oxfam, una cosa tenebrosa, prostitución, orgías con nativos o nativas, mejor dicho, explotación sexual, etcétera. Pues esto quizás sea lo más sangrante, el tema de Oxfam, pero el resto no están libres de pecado. La economía haitiana es adicta a los ingresos de las ONG, hasta el punto que han reducido, la ayuda externa ha reducido al país a la mendicidad. Es decir, no merece la pena producir nada allí, y ponerlo en el mercado, porque la mala conciencia de Occidente inyecta dinero gratis todos los años. Millones y millones de euros y de dólares todos los años, porque los estadounidenses, los canadienses, los europeos se sienten mal y donan dinero para llevárselo a Haití y hacer, bueno, pues los proyectos que presentan las ONGs, que luego a veces se quedan en nada, otras veces en poco, y unas cuantas veces se quedan en escándalos como el de Oxfam. El resultado, pues lo tenemos a la vista, ¿no? Es decir, el dinero que llega y que desincentiva la producción. Se quedan además estas ONGs con los haitianos más talentosos, los mejor preparados, a quienes les ofrecen salarios mejores. Podríamos pensar, bueno, pues que Haití siempre ha sido pobre, ¿no? Y ha estado pendiente de la ayuda. Pues no, no siempre lo fue. En el siglo XVIII, por ejemplo, lo que era la colonia francesa de Saint-Domingue producía el 70% del azúcar que se producía en todo el mundo. De esos ingenios azucareros y de toda esa economía colonial, fundamentada, por cierto, en la esclavitud y una esclavitud inclemente, que luego fue responsable de todo, de buena parte de lo que pasó después. El resultado, pues es lo que tenemos, o lo que hemos tenido que ver a lo largo de los últimos 200 años. Un estado fallido que jamás ha levantado cabeza. Bien, esto no es privativo de Haití. Idéntica situación se reproduce en muchos países africanos que han entrado en este círculo vicioso de la ayuda externa. No producen nada porque entra dinero gratis o mercancías gratis. A ver, no me malinterpretéis, la ayuda está muy bien. Después de una catástrofe, por ejemplo, terremoto de Haití del año 2010, que fue especialmente duro, recordad las imágenes, muchísimos muertos, miles de muertos, bueno, cientos de miles de muertos, el país quedó devastado. En ese caso hay que ser lo más solidario y caritativo posible y arrimar el hombro con nuestros semejantes si han sido objeto, pues, de una catástrofe como un terremoto. Pero claro, fuera de eso, no ha de tener lugar ningún tipo de ayuda externa. No existe mejor ayuda externa que el comercio. ¿Veis por qué? Bueno, pues, como os decía, esto desincentiva la producción y crea un montón de distorsiones dentro de la economía local. A ver, ¿por qué ibas a querer doblar el lomo y cultivar maíz cuando traen sacos y sacos de maíz gratis desde los Estados Unidos? ¿Por qué razón? Poneros en la piel, meteros en la piel de un granjero haitiano, del interior de la isla que cultiva maíz o azúcar o lo que sea, o harina, o vamos, harina, trigo para hacer harina, etcétera. Si aparece todos los años, desembarcan en el puerto de Puerto Príncipe, en Cabo Haitiano, desembarcan toneladas y toneladas de comida, o directamente dinero con el que se adquiere comida afuera. ¿Por qué vas a producir nada? Y además que la gente mejor, los que pueden sacar a fin de cuentas a una sociedad delante, que luego es un porcentaje de gente muy, los más vivos, los más arriesgados, los tipos más inteligentes, bueno, pues esos además se emplean para o emigran o se emplean para este tipo de ONGs. Lo que sí es privativo de Haití, ya digo, esto no, esto Haití participa, pero se ve especialmente en África, lo que sí es privativo de Haití es el programa Petrocaribe, que este no se ve en África. Este es un esquema creado por Hugo Chávez en el año 2005, con el que pretendía comprar la voluntad de los países antillanos, que son todos pequeños, pequeñas islas, bueno, algunas no tan pequeñas como el caso de Cuba o la española, pero que son islas, todas desde luego más pequeñas que la propia Venezuela. Algunos también de Centroamérica se metieron, luego se salieron, estuvo Guatemala, estuvo Honduras, Nicaragua sigue en Petrocaribe, que consistía en entregarles petróleo a precio bajo y con facilidades de pago. Bueno, a tan bajo que estos países en ocasiones lo pagaban en especie. Por ejemplo, Nicaragua, que es productor de mucha carne, además de una carne excelente, lo pagaba en carne. Cuba en médicos y en, bueno, médicos, agentes de seguridad, etcétera. La República Dominicana lo pagaba en carautas, es decir, en alubias, en judías, en frijoles, vamos, y otros lo pagaban en metálico. Si es que lo hacían, claro. Si es que lo hacían porque es que el programa Petrocaribe tiene una morosidad brutal. Por un lado, el precio final venía ya con mucho descuento. Es decir, si el barril estaba a 100 o a 120 dólares, pues ya Venezuela se lo estaba vendiendo a 40. Y por otro, esa ganga podía financiarse a 25 años con un 1% de interés. De manera que el petróleo venezolano llegaba a destino y podía emplearse en el acto o revenderse. En el caso de Haití, además, se sumaba que no hay refinerías de petróleo en el país. Tenían que enviarlo fuera a refinar. Concretamente a la República Dominicana, donde opera una refinería llamada Refidomsa, que es propiedad de PDVSA. Esta refinería está muy cerca de Santo Domingo. Vamos, yo creo que todo puesto que ni a propósito para que el dinero se quedase en el camino, que es lo que finalmente ha sucedido. Es decir, Petrocaribe era un subsidio de tal grado que constituía para el gobierno haitiano entre el 80 y el 90% de su presupuesto, de lo gubernamental. Claro, en el momento en el que PDVSA ha tenido que cortar el grifo, por razones más que obvias, porque no tienen ya ni siquiera para ellos, pues todo se ha derrumbado. Es un esquema per se enloquecido, que se ha terminado demostrando, además de enloquecido, fraudulento, y que tan pronto como sus fundamentales han caído, pues todo se ha venido abajo. El gobierno venezolano a estas alturas necesita dinero de verdad. Y lo tiene muy difícil obtenerlo, porque el petróleo que envía a China ya está pagado desde hace tiempo, y el de Petrocaribe pues o se paga en especie o no se cobra de ninguna manera. De modo que el gobierno haitiano, el actual, el de Jovenel Moïse, pero no solo este, sino todos los anteriores, desde que se firmó este acuerdo de Petrocaribe, estaba antes Michel Martelli y antes René Preval, se auparon sobre este subsidio como si fuese a durar siempre. Vamos a tener siempre aquí un subsidio de miles de millones de dólares por caridad de los venezolanos, a los que además solo tendremos que darles cobertura en organizaciones como la OEA o la Cumbre de las Américas y con la ONU y tal, cuando vayan a condenar a Maduro, pues nosotros diremos que no, que nos parece muy bien que esté Maduro. Claro, este tema lo he comentado aquí en la contra en más de una ocasión. El resultado es que al final, como no hay petróleo ni siquiera para ellos, pues no lo hay para nadie y Haití ha terminado siendo víctima. El resultado es lo que tenemos a la vista, este caos que está aconteciendo en el país ahora. De hecho, al extremo que en Haití no hay gasolina en estos momentos. La República Dominicana ha tenido que militarizar las gasolineras de la frontera para evitar el contrabando. Tampoco hay electricidad y muchos están hablando incluso de crisis humanitaria. Esto ha sido o está siendo, mejor dicho, porque no ha terminado, algo parecido a un huracán, aunque esta vez un huracán fabricado por el hombre, concretamente por el hombre bolivariano. Vamos con las llamadas de los oyentes. Empezamos con Alejandro, que es un oyente venezolano que vive en Montreal, en Canadá obviamente, que se hace eco de una llamada de la semana pasada respecto a uno de los temas de hoy, respecto al petróleo venezolano. Esta nota de voz es como respuesta del oyente Félix de Madrid, quien decía que la izquierda desconfiaba de Trump y la Unión Europea en cuanto al caso venezolano. A mí me causa un poco de sorpresa cuando yo escucho a alguien decir que a Estados Unidos lo que le interesa es el petróleo venezolano, o se quieren apropiar de nuestro petróleo, de nuestros recursos naturales. Y ahora yo digo, a mí como ciudadano venezolano, lo que me interesa es que esos recursos sean sacados del subsuelo y sean colocados en mercados internacionales, de modo que esto sea convertido en dinero que permita ayudar al desarrollo del país. Que el comprador venga de Estados Unidos, de Tailandia, de Japón, de Saturno, Júpiter, a mí no me importa, lo que me interesa es que pague. Creo que a diferencia de China o Rusia, o especialmente Cuba, que realmente Cuba no paga, a Cuba lo que se le da es una regalía en petróleo, Estados Unidos paga en cash directamente y es el mejor cliente que tiene, de hecho es el mejor aliado que tiene Maduro para conseguir divisas. Bueno, que tuvo Maduro hasta que decidió saltarse la Constitución. Entonces yo creo que hay que quitarse un poco esos complejos y esta visión conspiranoica del mundo, que todo es un complot de Estados Unidos y que las naciones todas son víctimas de una puja de poder entre las grandes potencias mundiales. Creo que hay que cambiar un poco ese paradigma, de esa manera de ver las cosas y evolucionar un poco. Bueno, un saludo y excelente programa. Bueno, Alejandro, esto viene a completar lo que decía a lo largo del programa de hoy. A ver, Venezuela el único barril que vende a precio completo es el que envía a Estados Unidos. El resto o son regalos o es a descuento o es un petróleo que ya se pagó hace mucho y se está entregando ahora y lleva entregándose desde hace años. Ese es el caso del petróleo que se envía a China, es el famoso fondo chino, que de fondo no tiene nada. Esto proviene de hace, pues creo que se firmó lo del fondo chino, no sé si fue en 2008 o 2009, hace ya 10 años. En aquel entonces Chávez necesitaba liquidez porque lo suyo era pues gastar a manos llenas y les vendió crudo que aún no había producido. Para China fue un negocio redondo. En principio pensad, ¿para qué va a importar China petróleo venezolano con lo lejos que está? Al final el petróleo procuras tenerlo, el proveedor lo más cerca posible. Pero no, les estaba comprando petróleo que muchas veces ni siquiera se llegaba a desembarcar en China. Los chinos lo vendían en alta mar. El petrolero ese pasaba a ser ese petróleo, una vez salía al mar, ese petróleo ya estaba titularía del gobierno venezolano y se lo colocaba a cualquiera. Bueno, y lo siguen haciendo. Digo que fue un negocio redondo porque ese fondo se gastó en productos chinos, iba por contrato atado a productos chinos, o en proyectos de infraestructuras gestionados por empresas chinas. Es decir, el dinero de una manera u otra le volvía a los propios chinos. Bueno, aparte de eso, el fondo chino todo lo que ha traído es corrupción, lo cual era de prever tratándose del gobierno bolivariano, que es uno de los más corruptos del planeta, y de un fondo en el que China ha metido algo así como 40.000 millones de dólares, que es el dinero ese que os decía que Chávez necesitaba, hace 10 años, pues para ayudar a las elecciones del año 2010, las legislativas, y no digamos ya para su reelección del año 2012, que ya ves tú. Al final para nada le sirvió porque unos meses después se fue al otro barrio. Bien, vamos a continuar, vamos con Daniel de Palencia, que nos trae otro tema, pero no en Venezuela, sino en Argentina. Vamos a escucharle. Te quería preguntar sobre un tema que estoy viendo unos días atrás en internet, es sobre Argentina, Argentina, tienen elecciones creo que a finales de este año, y a través de un economista así un tanto divertido, que sale mucho en las tertulias, bastante liberal, Javier Milei, pues empecé a ver vídeos y me ha parecido ver que un candidato que se llama José Luis Spert se presenta para este año y al parecer, por lo que le he escuchado, tiene buenos planteamientos, liberales de verdad, no como el farsante de Macri. Entonces, no sé, tú que sigues más todo aquello, si sigues encuestas, cómo lo ves, tiene alguna posibilidad este hombre, no lo sé. Muchas gracias y enhorabuena por el problema. Saludos, hasta luego. Bueno, Daniel, José Luis Spert es maravilloso, ya me gustaría a mí tener a alguien así en España. A ver, Spert, para los que no le conozcáis, es un economista argentino, muy famoso, muy famoso dentro de Argentina, y ahora, a raíz de su candidatura, pues está siendo famoso en otras partes, al menos de la hispanidad, y además es muy liberal. Que, bueno, pues este hombre el año pasado, hace unos pocos meses, anunció que se presentará a las elecciones argentinas de este año, que serán concretamente el 27 de octubre. Bueno, y diréis, bueno, pues nos parece muy bien, ¿no? Pues que se presenta con un programa revolucionario, auténticamente rompedor. Quiere dar la vuelta a Argentina, pues como si fuese un calcetín, pero claro, dársela para bien. Lo que ha hecho Spert es lanzar 13 propuestas que suenan, pues si os soy sincero, a mí por lo menos me suenan como una sinfonía de Beethoven. A cada cual de las propuestas es mejor. Mira, te leo algunas por encima, porque las tengo delante, te las he ido a buscar. Estas son del año pasado, estas las presentó hace ya bastantes meses, y dice algunas, pues quiere eliminar o reducir a un mínimo muy bajo y uniforme los aranceles a la importación, es decir, libre comercio, quiere acabar con las tasas a las exportaciones, y esta es buena, la cuatro, dice bajar el gasto público del 40% del PIB al 25% del PIB. Maravilloso. Y bueno, ¿esto es posible? Yo personalmente creo que sí, pero bueno, los estados han estado, proporcionaban un montón de servicios en el pasado con un gasto público del 15% y del 20%, no sé por qué el estado tiene que gastar el 50%. Bueno, más la número seis, dice eliminar los planes sociales, y entregar a cambio a sus ex beneficiarios una tarjeta que diga, exento de aportes personales y contribuciones patronales por 10 años. Es preferible subsidiar transitoriamente empleos productivos a mantener gente aparentemente empleada en actividades que no agregan valor. Bueno, pues como estas, como estas casi todas, las 13, ¿no? Además, en esto tiene, no es trisca y decafóbico, es decir, puso 13, que muchos dirán, bueno, pues eso no, le va a traer mala suerte, espero que no la tenga. Pero vamos, ya que me preguntas lo de las encuestas, pues la verdad es que las encuestas faltan todavía muchos meses, estamos en febrero, pero tampoco es que le pongan de ganador, si te soy sincero. Yo personalmente creo que ganar no ganará, sinceramente. Ahora, ¿quién sabe? Bueno, nadie decía, o hace unos años decían que Trump no ganaría y al final ganó, aunque bueno, expert no es precisamente Trump. Pero bueno, que si llegase a ganar y a gobernar, pues habría que pensar seriamente en dar una patada en el trasero a la Unión Europea y reunirnos con nuestros hermanos del Río de la Plata 200 años después. Mejor nos iba a ir, ¿eh? Con programas de gobierno serios como este, que bueno, que nunca ha presentado, que ha esbozado simplemente José Luis Spert. Pero bueno, yo creo que no va a ganar, pero ya el hecho de que parezca un candidato así es de por sí refrescante. Es una buena noticia, sin ninguna duda. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que tiene hoy para todos nosotros un comentario sobre la convocatoria de elecciones aquí en España para el próximo 28 de abril. Tras un meeting en el que explicó pormenorizadamente todos los éxitos de su gobierno, la conclusión a la que llegó Pedro es que toca dejar de gobernar y convocar elecciones, cumpliendo así, aunque tarde y por motivos bastardos, la promesa que hizo al convertirse en el presidente por moción. Total, que se le ofrece a la gente la oportunidad de participar en la toma de decisiones que han de enderezar la actual deriva político-económica. Cada votante no tiene ni idea de cómo encauzar las cosas, más allá de soluciones de VAR. Y los representantes de los votantes tampoco tienen ni idea, pero saben que tienen férreos intereses particulares y partidarios que pueden satisfacer desde las poltronas. Así que se abre una etapa de ardor electoral, nuevas distribuciones parlamentarias y un tiempo perdido para hacer algo práctico por la prosperidad y que será tiempo ganado para evitar nuevos e imaginativos enredos en conos y deudas. Como en democracia todos estamos invitados a decepcionarnos con el partido que más nos guste, comienza el baile de ilusiones y promesas. Manido para los veteranos y de ensueño para los noveles. Un cura de saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con Alejandro, como todos los días, hemos terminado. Hemos terminado por hoy, mañana, que será... Pues si estamos hoy a miércoles, mañana, obviamente será jueves, y los jueves hay contracrónica, contracrónica de actualidad, porque ya a partir del viernes volveremos a la contrahistoria. Entre tanto, yo os espero por aquí mañana. La contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra 10vianueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.